Un derroche cultural fue como se dieron por apertura de las festividades, en saludo al Bicentenario de nuestra independencia en el municipio de San Carlos. Con esta misma actividad se recibió la edición número 60 del Torneo Internacional de Pesca Deportiva. Nosotros como nicaragüenses continuamos trabajando para mantener viva todo ese legado de nuestros héroes y de nuestros mártires. Estamos desarrollando la 60 edición del Torneo Internacional de la Pesca Deportiva del Sábado Real, el décimo tercer torneo de pesca infantil. Le damos gracias, verdad, al comandante Daniel Ortega, a Rosario Murillo, que le damos gracias, que no ha cerrado las actividades, porque qué hacemos si nosotros cerramos esta actividad de cómo trabajamos y le mantenemos a nuestros hijos la escuela y la comida. A pesar que llevamos dos días ya, han sido bastante excelentes y esperamos que nos sigan visitando estos próximos días que nos quedan y aquí los esperamos con mucho gusto. Siempre he participado de todas las actividades y gracias al Intur que nos da la oportunidad a las familias de escasos recursos de salir adelante, emprender un poquito más. En estos días las familias podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y poder dinamizar la economía en esta bella ciudad San Carlos. José Girón, Crónica TN8.